Juanma a la expectativa de Juanma González que se está destacando muchísimo en los Estados Unidos Juanma González ¿Qué tipazo es Juanma González? Juanma González tiene de un proyecto propio, de un proyecto de familia Y Juanma González se va a llevar la tercera en casa Juanma González sorprendiendo Juanma González que ya ganó en la categoría Este chavo es sencillísimo y te voy a decir algo No se marea por la victoria que tuvo Ya que estábamos viendo correr a Juanma González Hemos visto una carrera realmente dominante por parte de este auto número 40 Es uno de los jovencitos que puede dar muy buenos resultados Juanma ha venido en una curva de ascenso definitivamente ¡Qué buen rebase de Juanma! Te voy a decir que en ese punto es muy difícil conseguir un adelantamiento Juanma González no ha puesto un neumático mal Cruza la línea de meta, recibe la gol I could play any game for you I could say what you want me to Oh, I could lie, I could lie Cause you're wanting a little more And I'm stuck in the middle Oh, but I tried, but I tried But I need time and I need space I need to live without your face But if I go, will you love me? Will you love me until I can? Do you know, will you want me? Will you want me like that? And if I leave, will it end? Will you need me again? If I go, will you love me? Will you love me when I come back? I could be what you want me to Can you hold down and let me do what I want? What I want? Tell me how long could you wait till you move on? And tell me that it's too late It's too late But if I go, will you love me? Will you love me until I can? And do you know, will you want me? Will you want me like that? And if I leave, will it end? Will you need me again? And if I go, will you love me? Will you love me when I come back? Oh, I'm back Oh, I'm going to end? Oh, I'm back Oh, I'm back Bye, I'm back Ну, I'm back Oh, I'm back But if I go, will you love me? Will you love me until I can? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video